Detenidos en Países Bajos, el presunto autor material del atentado contra Alejo Vidal Cuadras. Se trata de un ciudadano francés de origen tunecino y que disparó al político el pasado 9 de noviembre en Madrid. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional han confirmado la detención en Países Bajos del ciudadano francés buscado por ser el autor material del atentado contra Alejo Vidal Cuadras en Madrid el pasado 9 de noviembre. Sobre el fugitivo recaía una orden de detención internacional emitida por la Audiencia Nacional. Se trata así de la sexta detención que se realiza en el marco de la investigación de la Comisaría General de Información, según ha informado la Policía Nacional. Se trata de un arresto trascendental para el esclarecimiento del intento de asesinato, puesto que este detenido, Merre Zayari, era buscado por ser la persona que disparó en plena calle del centro de Madrid a Vidal Cuadras, expresidente del PP catalán y uno de los fundadores de Vox, además de exvicepresidente del Parlamento Europeo. También el pasado 30 de abril, agentes de la Policía Nacional ya habían arrestado a una mujer también en Países Bajos por su presunta participación en la financiación y preparación del atentado. También en enero fue arrestado en la frontera de Colombia otro de los autores del intento de asesinato, que se trataba en este caso de un ciudadano venezolano con una orden de búsqueda internacional por un delito de terrorismo en España.